La verdadera libertad La verdadera libertad Por pura generosidad suya, hemos sido salvados Buenos días, estamos muy cerca de la Pascua Acojamos con alegría en nuestras vidas a Jesucristo nuestro Redentor Que es el amor que nos transforma y la verdad que nos salva Iniciemos esta santa misa, todos de pie Liturgia de la Palabra Monición a las lecturas Dios en su infinito amor y misericordia envía a su Hijo único a salvarnos A pesar de nuestros errores y pecados Siempre tendremos otra oportunidad gracias al amor de Dios y al don de la fe Escuchemos Del libro de las crónicas En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades Practicando todas las abominables costumbres de los paganos Y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros Porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios Despreciaron sus advertencias y se mofaron de los profetas Hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos A los que escaparon de la espada Los llevaron cautivos a Babilonia Donde fueron esclavos del rey y de sus hijos Hasta que el reino pasó al dominio de los persas Para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos Descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años En el año primero de Ciro, rey de los persas En cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías El Señor inspiró a Ciro, rey de los persas El cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente Así habla Ciro, rey de Persia El Señor, Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo Que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos Decían los opresores Algún cantar de Sion, alegres cántenos ¿Pero cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extranjera? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos La misericordia y el amor de Dios son muy grandes Porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados Y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo Por generosidad Suya hemos sido salvados Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado Y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo Así, en todos los tiempos Dios muestra por medio de Jesús La incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para nosotros En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe Y esto no se debe a ustedes mismos Sino que es don de Dios Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir Porque somos hechura de Dios Creados por medio de Cristo Jesús Para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos Palabra de Dios Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz Y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran En cambio El que obra bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra de Dios Oración de los fieles Oración de los fieles Para que Dios fortalezca la voluntad De los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales El sacramento de la penitencia Y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas Roguemos al Señor Para que el Señor abra la inteligencia Y el corazón de los incrédulos De manera que lleguen al conocimiento de la verdad Y en la fe Encuentren aquel descanso Que sin saber lo desean Roguemos al Señor Para que Dios conceda su ayuda A los que se sienten tentados Y a aquellos que con su sufrimiento Participan de la cruz de Cristo Roguemos al Señor Para que todos nosotros Perseveremos en el esfuerzo cuaresmal Y lleguemos purificados A las fiestas de Pascua que se acercan Roguemos al Señor Dios bueno y fiel Que en tu Hijo elevado sobre la cruz Nos curas de las heridas del maligno Escucha nuestras oraciones Y concédenos que renovados en el Espíritu Podamos corresponder a los dones de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Liturgia Eucarística Monición al ofertorio Hermanos Acercamos al altar Los dones de pan y vino Junto con ellos Ofrezcamos al Señor Un corazón dispuesto A abandonar nuestras debilidades Aceptando su amor misericordioso Monición a la comunión Confiando firmemente En las promesas de Cristo Pan de vida Vayamos a recibirlo en la comunión Pidiéndole que podamos crecer en la fe Y en el amor a Dios Y al prójimo Monición de despedida Solo unidos a Dios Podremos transformar nuestro mundo Y hacer su voluntad Vayamos a anunciar la buena nueva Compartiendo los dones recibidos Con nuestro prójimo Que tengan todos un feliz domingo Liturgia del cuarto domingo de cuaresma Ciclo B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!